Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Jehová, escúchame oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan. Y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira. Pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va. Y me he secado como la hierba. Mas tú Jehová, permanecerás para siempre. Y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion. Porque es tiempo de tener misericordia de ella. Porque el plazo ha llegado. Porque sus siervos aman sus piedras y el polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová. Y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion. Y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos. Y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera. Y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. Para oír el gemido de los presos. Para soltar a los sentenciados a muerte. Para que publique en Sion el nombre de Jehová. Y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno. Para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino. Acortó mis días. Dije. Dios mío. No me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra. Y los cielos y la obra de tus manos. Ellos perecerán. Mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros. Y su descendencia será establecida delante de ti. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos. Se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto. Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono. Y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová. Bendecida Jehová vosotros sus ángeles. Poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra. Obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová. Bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos. Ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío. Mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y magnificencia. El que se cubre de luz como vestidura. Que extiende los cielos como una cortina. Que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza. El que anda sobre las alas del viento. El que hace a los vientos sus mensajeros. Y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. Con el abismo. Como con vestido lo cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes. Descendieron los valles. Al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término. El cual no traspasarán. Ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. Van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan la sed de los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. Sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre. El aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de sabía los árboles de Jehová. Los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves. En las hallas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses. Las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol. Se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He ahí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí es el leviatán que hiciste para que jugase con él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese, Jehová, en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores. Y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. ¡Aleluya!